carnero negro soy de perú y vivo en la sierra de piura y yo les voy a contar una historia que me contó mi padre esta le pasó justamente a su bisabuelo el señor hace bastante años era negociante de ganado vacuno siempre salía a lugares lejanos para vender a las vacas un día que salió con su ganado y su caballo después de un recorrido de varios kilómetros llegó una casa del señor con quien iba a negociar estuvieron platicando un rato hasta que llegaron a un acuerdo y por fin vendió las vacas por una cantidad de dinero alegre por haber vendido a las vacas se despidió para salir rumbo la casa el señor le regaló algo de comer para el camino y una bolsita con sal ya era muy noche pero había luna por lo cual el bisabuelo tenía confianza eso sí el señor le advirtió que en esas zonas habían asaltos y mataban a los comerciantes para robarles además de la luna el bisabuelo iba confiado porque llevaba su revólver y su machete ya cruzando un camino angosto donde no llegaba la luz de la luna vio a lo lejos un carnero que se iba aproximando pensó que era de la zona y que se había escapado de su rebaño se aproximó hasta que vio su cornamento enroscada tenía una actitud bravía y decidió sacar el machete se bajó del caballo y al volver la mirada al frente notó los ojos rojos del carnero estos resplandecían entre el pelaje oscuro que tapaba las patas gruesas del animal el bisabuelo se dio cuenta que lo que estaba viendo era el diablo el carnero lo atacó y él con el machete le peleó pero cuando le daba con este no le hacía nada sólo salía como candela como si tuviera una piel de piedra fue un momento agotador ya que él se sentía cansado y estaba siendo vencido por aquella cosa cuando de pronto se acordó que llevaba sal metió la mano al bolsillo y se la lanzó el carnero el animal paró en seco como si le hubieran dado un golpe fuerte sacudió la cabeza y corrió deshabitado por el bosque el bisabuelo salió corriendo para subirse a su caballo y lo espueleó fuertemente para que se alejaran del sitio varios kilómetros adelante el bisabuelo sacó su bolsa una botella de aguardiente estaba tomando un trago y en eso un señor lo alcanzó tenía un aspecto bastante aguerrido alto con un sombrero que no le dejaba ver su cara se encontraba fumando un cigarrillo este hombre le preguntó a dónde se dirigía pasando el cerro está mi casa respondió mi tata a lo que el hombre le preguntó si quería tomar de su bebida y aceptó el señor sacó una botella con un líquido mi tatarabuelo le tomó y dijo que no tenía sabor pero que era viscoso luego le dio desaguardiente al desconocido y se despidieron y se fueron llegó a la casa como si no hubiera ocurrido nada pero después de esos días nada volvió a ser lo mismo el bisabuelo enfermó hasta el punto de caer en su cama y su esposa lo tuvo que llevar con un brujo lo limpió y le dijo que esa noche se había encontrado con el mismísimo diablo el líquido que le había dado a tomar era lo que estaba consumiéndolo pero esa noche el diablo no se lo llevó por haberse enfrentado al carnero de éste luego de esto se recuperó pero nunca olvidó esa noche en la cual tuvo un encuentro con el diablo bicefala esta historia la vivió mi madre junto a mis tías de tan solamente seis años entre sus travesuras bajaban a la barranca a jugar y se metían entre las cuevas y túneles que llevaban a varios destinos vivían junto con mi abuela cerca del río atoyac a mi mamá le sorprende el recordar la inocencia que tenían de niñas para jugar en esos lugares había mucha valentía ahora está consciente de todo lo que pudo haber pasado y en especial en esa visita al río esa vez jugaban y caminaban cuando mi mamá se percató de una cueva muy grande había un arco muy bien estructurado del cuerpo de agua sobresalía una piedra enorme lisa y de un color negro brillante sobre ésta se posaba una serpiente de dimensiones extraordinariamente gigantes esta serpiente era negra opaca y poseía dos cabezas que volteaban y abrían sus bocas emitían unos deseos hipnóticos y en ese momento en el cielo se pintaba un arco iris uno que posaba iluminaba aún más a ese ser monstruoso esto fue de extrema sorpresa para mi mamá y todos los niños corrieron y salieron de donde se encontraban en la carrera se encontraban una señora que igual vivía cerca del río era madre de otros niños con los cuales jugaba y al contarle esto sorpresivamente les creyó ella también la había visto ya que tenía animales y había notado la ausencia de dos vacas precisamente al buscarla se encontró con la imagen de ese ser comiéndose a una de éstas con esto se pueden dar una idea del tamaño de esa serpiente al querer escapar mi mamá empujó una de mis tías es el suelo sobre el pasto ahí se dio cuenta que habían varias serpientes pequeñas de colores esto terminó asustando las más y salieron corriendo sin duda es una experiencia que mi mamá no ha olvidado y no podrá hacerlo siempre que lo cuentan siente como regresa a ese lugar no sabemos que aquella serpiente o cualquier otra cosa siga rondando por el río ya que el testimonio de mi madre y la señora alertó a los vecinos para salir a cazarla aunque hasta la fecha nadie con esa intención se le ha encontrado además que por algún motivo ocurrió el rumor y la leyenda que se la mataba en el río se iba a secar ya que algunas personas la consideraban como la reina del río dolores actualmente tengo 26 años y vivo en ciudad juárez pero esto empezó hace tres años cuando vivía en un rancho de mi abuelo en la ciudad de chihuahua mi abuelo y toda su familia eran de rancho y desde muy temprana edad me enseñaron a trabajar la tierra también sabía preparar los animales era el molino por maíz eran tiempos totalmente diferentes y muy alegres que un recuerdo con cariño conforme fui creciendo me empecé a hacer cargo de las finanzas de mi abuelo y dirigir el rancho hasta que un día mi abuelo me pidió que llevara dos caballos finos a una hacienda lejos de la ciudad era casi llegando al municipio de ocampo la verdad no quería ir pero mi abuelo me tranquilizó diciendo que no me iría solo que mi primo héctor iría conmigo y que al llegar a la hacienda estaría su hermano don miguel esperándonos después de pensarlo un poco me animé y subí los caballos a un remolco y los ata la troca íbamos en camino mi primo héctor y yo sin nada más en la carretera frente a nosotros yo iba manejando ya que mi primo tenía mala visión de noche pero para nuestra mala suerte empezó a llover y conforme pasaba el tiempo se empezó a soltar la tierra cada vez estaba lloviendo más y más fuerte me asusté un poco pero solamente seguí manejando de rato los caballos se asustaron y empezaron a relinchar y a patalear como si algo aparte de la lluvia los estuviera asustando no le di mucha importancia el asunto y manejé más a prisa yo lo que quería en ese momento era llegar lo más rápido posible cuando estábamos a punto de llegar le pregunté a mi primo si esa era la dirección ya que él conocía el lugar a lo que me dijo que sí pero se me hacía raro porque yo nada más miraba la carretera y había unos cuantos ranchos en la zona hasta que la vi esta hacienda destacaba por ser la más grande de la zona al momento de entrar un trabajador nos abrió al barandal un tramo estaba iluminado por antorchas y parecía en película de terror así que todo nos dejó fascinado tenía muchos animales y su construcción era de estilo barroco era como si se tratase de una propiedad antigua heredada por la familia llegamos mi primo y yo a la entrada de la casa y tocamos la puerta después de unos minutos pensé que no nos iban a abrir nadie hasta que salió una señora mayor como de unos 70 años ésta vestía un vestido negro y un rebuso que le cubría gran parte del rostro sostenía un candelabro de ocho velas y nos habló con un tono muy bajo qué es lo que quieren yo me asusté un poco y solamente dije venimos de chihuahua del rancho de mi abuelo el señor don josé montes tenemos un encargo y venimos con don miguel por enfrente están los establos lleven a los caballos y después vengan para que les dé algo de cenar nos dijo esto con el tono seco y amable de las mujeres norteñas le di las gracias y me apresuré a bajar el de remolque a los caballos los tapé con una cobija y les di pastora y agua luego de esto entramos a la casa todo era muy bonito como si el tiempo no hubiera pasado nunca mi primo y yo nos sentamos a la mesa y la señora nos tenía un pan recién hecho también había una pierna de cerdo acompañado con un vino yo sólo agradecí la hospitalidad y le pregunté cómo se llamaba dolores respondió le pregunté si vea alguien más con ella en la hacienda y me dijo que estaban los peones pero se habían ido a reparar la cerca y tal vez no regresaban hasta mañana después de un rato la doña dolores nos dio una habitación donde nos quedaríamos esa noche nosotros no parábamos de darle las gracias el día siguiente todo cambió eran como las seis de la mañana y el claxon de la truque de don miguel nos despertó me asomé por la ventana de la habitación y le dije qué pasa don miguel porque nos despertó tan temprano pero sorpresivamente y un poco enojado me dijo ustedes qué hacen aquí cómo entraron desconcertado le dije que había sido la señora dolores que nos había invitado a pasar y nos preparó la cena don miguel se puso blanco del susto y con un rostro pálido pidió que saliéramos qué pasa preguntó impactado y luego de calmarse nos empezó a platicar que la hacienda había pertenecido a la familia por años cinco generaciones en total y que dolores era una de las empleadas domésticas de la hacienda ella vivió siempre aquí trabajo aquí pero que ni siquiera cuando falleció pudo descansar en paz cualquier persona que ve en el lugar los atiende y es un alma en pena que no sabe que ha muerto me asusté mucho y de rato fui a los establos y noté que todo estaba sucio y polvoriento al entrar de nuevo en la casa noté que todos los muebles estaban igual de sucios y descuidados hasta la mesa de la cocina había una barra de pan podrido y dos platos sin comida a un lado me asusté tanto que jamás volví a aquella hacienda de hecho todavía el día de hoy está en funcionamiento pero está prácticamente en ruinas solamente está habitado por espectros que no lo han abandonado por completo relatos de mineros mi bisabuelo fue una persona muy trabajadora dedicó toda su vida al trabajo vivía con tres hijos su esposa y su suegra aunque cuenta que no era muy querido por la suegra siempre que él hablaba ella le contestaba con un carácter fuerte y cortante uno de tantos trabajos fue en el taller de una mina que recién había abierto en el pueblo él era el encargado de arreglar picos balas vagones y las vías que se habían dañado trabajaba de las nueve de la mañana a las nueve de la noche aunque había veces que se tenía que quedar haciendo pendientes una noche de esa se quedó arreglando unos vagones y perdió la noción del tiempo cuando se dio cuenta se limpió las manos alistó y tomó la lámpara de gas que era su fuente de luz se despidió del guardia y todo iba bien hasta que llegó un cruzo que dividía tres calles ahí el jura que escuchó una posa en el silencio de la noche y la identificó con la voz de la suegra diciéndole ya me voy chuchito ahí te encargo a mi hija asustado alumbró para todos lados con la escasa luz de la lámpara pero no vio nada hasta dijo suegra qué es lo que hace aquí tan noche pero no obtuvo respuesta alguna comenzó a nombrarla para saber que estaba ahí pero nada confundido comenzó a caminar rápidamente preguntándose por qué había escuchado su suegra en medio de la noche cuando entró a la casa escuchó llantos de mi bisabuela al entrar al cuarto la vio en cada llorando a un lado de la cama tomando la mano de su madre está recientemente había fallecido mi bisabuela abrazo a la bisabuela y empezó a llorar de repente sintió un nudo en la garganta a los dos días fue enterrada y después de 57 años todavía tiene muy presente las palabras que escuchó y las cuales sigue cumpliendo hasta el día de hoy mi bisabuelo también me contó otra historia tiempo después una familia llegó al pueblo y era un matrimonio con niños llegaron a una de las casas más viejas el bisabuelo se hizo amigo del hombre recién llegado desde puebla ya que éste había entrado al taller a trabajar eran personas pobres pero humildes y con ganas de salir adelante el señor estaba en el turno de la mañana pero luego pidió cambio para el turno nocturno quería aumentar sus ingresos y en ese entonces había pocos mineros unos 80 en el turno de la mañana y 50 en el de la noche entonces un día mi bisabuelo llegó para cumplir otra jornada estaba repasando la lista de los trabajadores cuando vio a su amigo y le preguntó si no trabajaba la mañana lo anotó y lo dejó pasar después como la una de la madrugada la tierra comenzó a moverse mi bisabuelo escuchó piedras cayéndose rápidamente corrió para la entrada de la mina gritándole a los guardias salgan sé que la mina se está colapsando todos los mineros salieron corriendo del túnel de la mina mientras la tierra temblaba cuando todos salieron la tierra ya había dejado de retumbar dos de los veladores manejaron dos horas hasta la ciudad donde vivía el dueño de la mina mientras tanto el bisabuelo y otros tres guardias se quedaron a curar algunos mineros debido al pánico y bisabuelo tomó la lista y empezó a nombrar a los mineros a él se dio cuenta que faltaban algunos hombres y entre ellos estaba su nuevo amigo se quedaron afuera hasta la mañana que llegó el dueño con unos hombres que entrarían al tiro para valor los daños en eso el patrón le dijo a mi abuelo antes de que te vayas ve la entrada y regresa a todos los mineros no quiero ver a ningún trabajador hasta mañana después de hacerlo se fue para su casa sin tener todavía ninguna noticia de su amigo al día siguiente al mediodía otro guardia fue por mi abuelo lo estaban solicitando la mina ese compañero se había quedado toda la noche iban platicando las novedades el causante del problema fue el túnel 22 que había colapsado y no había ninguna noticia sobre su amigo llegaron el dueño y sus empleados iban saliendo del sitio les dijo que no quería que estuviera nadie que no fuera guardia y que se aseguraran de que nadie fuera a robar y se fueron mi bisabuelo comenzó a caminar por toda la mina hasta que llegó el túnel principal donde escuchó el sonido de un pico pegando contra las piedras rápidamente avisó otros vigilantes ya que pensaba que era algún ladrón se adentraron un poco con el miedo de que la mina colapsara nuevamente pero al parecer el sonido provenía desde muy profundo aunque no quisieron adentrarse más y se quedaron dos hombres vigilando mi abuelo y otro compañero tenían que salir forzosamente por ahí pasaron unas cuantas horas y se continuaba escuchando el pico contra la piedra de pronto todo quedó en silencio esperaron pero nunca vieron salir a nadie después le dieron dos días de descanso y cuando regresó a trabajar se sorprendió de no ver a ningún minero le preguntó a su compañero por qué no venía nadie y le dijo que habían cancelado el turno de la noche para evitar otro problema notó que habían puesto un portón con candado y esa misma madrugada volvió a escuchar a alguien adentro estaban picando dentro de la mina y cuando le reportó el encargado por fin recibió noticias de su amigo resulta que cuando entraron a revisar la mina se dieron cuenta que habían muertos trabajadores en el túnel 22 incluso las familias reclamaron al dueño los cuerpos de los mineros pero como el túnel estaba muy profundo era muy riesgoso sacar los cuerpos además de que iba a ser muy caro lo que hicieron los muy desgraciados explotadores fue tapar el túnel con tierra ahí se quedaron todos esos cuerpos el encargado de forma indolente y coludido con los patrones dijo yo creo que esos sonidos son las almas de los mineros el tipo se marchó riendo mientras mi bisabuelo se quedó en la entrada del túnel estaba procesando todo lo que había escuchado tiempo después supo por la familia de su amigo que se había regresado a puebla dejando la mina a su esposo mes después del accidente la mina cerró ya no daba los mismos minerales que antes y así como todo pueblo minero fue abandonado por la empresa después de sacar los recursos mi bisabuelo dice que a veces a la noche se sigue escuchando el sonido de un pico probablemente es el sonido del pico de su amigo que continúa trabajando en aquella mina actualmente hay un museo en este sitio los habitantes pueden entrar solamente 100 metros hacia adentro esto debido a la inestabilidad de la mina y todavía se dice que se escucha el sonido de un pico golpeando la piedra